¡Ahí están! ¡Disparen cuanto antes! Con todo respeto, nuestro deber es protegerlo. ¡Emboscada! ¡Es una trampa! ¡Mátenlos! ¡Nos rodearon! ¡Formación de defensa! ¡Presidente, abajo! ¡Hay que resistir! ¡Atrás! ¡Primera unidad! ¡Busquen refugio! ¿Refugio? ¡No podemos vendirnos ante estos animales! ¡Atrás! ¡No podemos vendirnos! ¡Busquen refugio! ¡Atrás! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Qué gusto verlo, señor! ¿Estás bien, Rex? Es solo un rasguño. ¿Qué es lo que pasó? Es un desastre, señor. Once muertos y muchos heridos. También el presidente. ¡Aquí viene! ¡Suscríbete al canal!